Perú, imperio de destinos escondidos. Ese es el nombre bien atractivo de la campaña del gobierno de ese país que busca incentivar a que los chilenos vayan a recorrer nuevos lugares en este país vecino. Un programa que ofrece descuentos que pueden ser de hasta un 40% también en estadía. Vamos a conversar sobre esta iniciativa, en qué consiste, qué alternativas hay en Perú. Para eso nos acompaña Silvia Cepera. Ella es directora de la Oficina Comercial del Perú en Chile. Gracias por estar con nosotros, Silvia. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Silvia, ¿por qué lanzaron esta campaña, la lanzaron esta semana, y por qué vinieron al mercado chileno aquí a incentivarlo cuando uno cree que las relaciones turísticas, en este caso de intercambio cultural, son bien fuertes? Lo que pasa es que Chile es el país que es el primer emisor de turistas que llegan a Perú. Ciertamente de ese 100%, el 20% llega vía aérea y el 80% llega vía frontera. Pero eso hace que Chile sea el primer país emisor de turistas. Y este año consideramos que para seguir sosteniendo esos niveles de que siga siendo el primero, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo lanzó la campaña ituqueplanes.cl. O sea, que es 3v.ituqueplanes.cl para promover que los chilenos puedan viajar a Perú. O sea, es una campaña exclusiva para chilenos. Ahora, hablábamos de este 100%, el 80% era turismo de frontera, ¿no? Concentrado principalmente por la gente que viaja desde Arica a Perú. Pero sabemos que muchos chilenos van también por servicio, buscando mejor atención médica, etc. ¿Cuántos viajan con razones de turismo? Es mucho menor, me imagino, la proporción. Claro, en realidad esta campaña ituqueplanes está dirigida justamente al turismo de frontera. Y esas personas viajan principalmente por negocios, por salud y por gastronomía y también por entretenimiento, digamos, ¿no? El turista que va a vía aérea, que es más o menos el 20% de los 886.000 chilenos que ingresan a Perú, van más por justamente vacaciones. Le sigue, digamos, el rubro de negocios. También hay mucho intercambio comercial e inversiones. Y otros temas, ¿no? Entonces, ese turista sí hace principalmente Lima, turismo gastronómico, Cusco, ¿no? O sea, Cusco es una de las maravillas del mundo. Sí, claro. Turismo cultural. Y también van a Piura, a La Libertad, a Moche. Y esta campaña que estamos haciendo ahora en el Parque Arauco, en la Plaza Sara, es justamente para mostrar al ciudadano chileno que existen otros destinos que pueden aprovechar con grandes posibilidades. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué otros lugares o qué otros puntos de atracción tiene Perú? Sin duda que hay muchos, pero ¿cuáles podríamos destacar? Claro, por ejemplo, si va a Lima, puede ir a Caral, que está en un día, está a cuatro horas de Lima, y es una de las ciudades más antiguas y milenarias del mundo, ¿no? Es una ciudadela pre-inca. También puede ir a la selva. O sea, tenemos en la selva destinos maravillosos en Iquitos o en Madre de Dios. O sea, digamos que el turista de frontera puede ir vía Cusco, Madre de Dios, ¿no? O Cautantambo. Claro, porque Perú tiene en la Amazonía desde Madre de Dios hasta Loreto, con la frontera con Colombia. Un buen trecho, ¿no? Y quizá menos conocido para los chilenos. Claro, y se ha desarrollado más, ¿no? Se ha desarrollado más, incluso hay cruceros en el Amazonas. Ah, sí. Sí, y hay también turismo rural, donde uno puede convivir con las comunidades y todo. ¿Hay destinos de playa también que han cobrado fuerza en Perú últimamente, no? Sí, claro. Nosotros agradecemos la preferencia de los chilenos por Máncora, pero también sabemos que ya está yendo a las playas de Asia en Lima o, digamos, en Ica, ¿no? O incluso en el mismo Arequipa, que también hay otros baleares, ¿no? O sea que definitivamente, o en el norte chico, que le llamamos nosotros, ¿no? Que hay muchas playas también paradisetas. Ahora, ya lo adelantábamos un poco. Las razones para viajar a Perú son distintas. Hay algunos que pueden, y hay hartas opciones, por lo que veo. Pero una de las principales debe ser el turismo gastronómico, ¿no? Sí. Ir a comer bien a Perú. Tan rica comida, tanto desarrollo culinario tienen ustedes. ¿Cuánto de eso es, cuánto pesa, digamos, ese rubro, ese pequeño nicho dentro del turismo de los chilenos que van a Perú? Bueno, Perú, que es la entidad encargada de promover el turismo, ellos hacen una encuesta todos los años, justamente para poder determinar cuáles son los principales intereses y cómo puede, digamos, personalizar esta experiencia, ¿no?, de turismo. Entonces, Perú desarrolla toda una campaña justamente por segmentos, por estilos de vida, por ciclos de vida, ¿no? Y la gastronomía es, para Lima, la principal, digamos, razón de viaje, ¿no? Yo diría la segunda, en realidad. Negocios es la primera. Perfecto. Pero bien importante, de todas maneras. Sí, sí. ¿Y está dentro de la campaña también? Claro. La campaña también, este, que ahora estamos lanzando, en alianza con las grandes compañías de viaje o aerolíneas, ¿no? Hay muchas ofertas. O sea, que simplemente estar atenta a las ofertas. Ese es un punto relevante. Ha aumentado también las posibilidades de conexión con Perú. Muchísimo. Sí. Y realmente hay épocas en que uno puede acceder a precios increíbles y hay paquetes ahora, este, incluso, no voy a decir la aerolínea, pero hay paquetes a Cusco, hay paquetes para la selva, para Máncora, que ya incluyen todo, como un todo incluido. Sí, claro. Que facilita la vida realmente, ¿no? Es cosa de buscar, no más, en todo caso. Sí, es cosa de buscar. Ni que quería mencionar la aerolínea. Silvia, respecto a las fechas, ¿cuáles son buenas fechas para ir a Perú? Me imagino que depende también de la zona a la que uno vaya, ¿no? Pero, ¿qué época es buena para ir? A ver, Perú tiene un clima templado. El verano no pasa de 30 grados, 28 grados, yo diría, en promedio, y en invierno no baja de 12 grados. Perfecto. ¿No? Eso es lo que es la costa. Y entonces, en cualquier época es bueno viajar. Claro que si uno va a playas, hay que ir entre octubre y marzo, digamos, ¿no? Pero si uno va a Cusco, la mejor época, en realidad, para ir a Cusco es entre abril y noviembre, porque Cusco está en la zona andina, hasta 3200 metros, llueve, y yo recomiendo a los jóvenes, sobre todo, que si viajan en las ocasiones de verano, eviten ir por carretera. Es mejor que tomen el tren, porque ya hemos tenido casos que por ir a hacer un camino que no es, digamos, el regular, han tenido problemas, ¿no? Porque el río se sale y después vienen los problemas por cruzar el río de la manera que no es normal. Por último, Silvia, para cerrar, ¿a qué público está orientado esta campaña aquí en Chile? Por ejemplo, en términos etarios, para los jóvenes o para los adultos, para grupos familiares. La campaña está dirigida a todos. Y como te decía, el principal objetivo de PROM Perú en esta campaña es diversificar destinos. Pero además tiene un atractivo que quiero contarles. Sí, ¿cuál es? En la Plaza Sara han puesto una máquina de realidad virtual, ¿no? Ya. Entonces uno hace como monitos, levanta las manos y elige el destino, que puede ser Arequipa, Ica, Cusco. Y según eso, uno se va insertando dentro de determinados paisajes y haciendo unas determinadas posiciones que hay un monito ahí, que es muy gracioso y divertido para ir con la familia incluso. Después te toman cinco fotos, eliges una foto y te sale tu foto como si estuvieras en Cusco o en las dunas de Paracas o, no sé, en el convento de Santa Catalina de Arequipa. Es muy divertido. Foto en mano, entonces ahí uno puede escoger el destino. Los invito a participar. De todas maneras, pues. Silvia, muchísimas gracias por haber venido a CNN Chile. La campaña ya está lanzada, entonces hay que informarse nada más y los suertudos que puedan ir, que disfruten. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Nos vamos a una pausa nosotros y volvemos de inmediato con más noticias acá en CNN Chile.